La Banda de la Señorita Amistad La Banda de la Señorita Amistad La Banda de la Señorita Amistad muy especial en esta noche con el valor sentimental para todos nosotros las chicas es un constante vivir en las experiencias que han tomado durante esta semana ensayos, esta semana de viajes, de presentaciones en sus diferentes medios de comunicación el constante de ellas ha decidido a la señorita Miss Amisat por su cariño, esfuerzo constancia y sobre todo por su amor para todas las compañeras la señorita Miss Amisat es Carolina del Cisne Cualo reconocen la señora San Roque Sigue hermana mi niño ofreño para todos nosotros y queremos esa palabra más fuerte esa palabra más fuerte señorita Miss Amisat señorita Miss Amisat señorita Miss Amisat de esta noche es un punto muy importante señorita Miss Amisat señorita Miss Amisat es quien se lleva mejor con todas las chicas y es ser un poquito representante ¿no? un gran aplauso señorita Miss Amisat su esfuerzo su trabajo su amor su amor de las papalistas señorita Miss Amisat ha lecinado de ella por su cariño por su cariño por su cariño por su cariño señorita Miss Amisat 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 Gracias, gracias a ti querida Elisa Boy Participar con nosotros y estar siempre presente Que en la provincia lo pueden ver a brillar Para seguir la banda a la cuarta finalista Llamamos a nuestro querido amigo Presidente del GAN Paroquial de San Roque Y consejero provincial, nuestro amigo Jesús Ramírez El aplauso para él, por favor Pues bien, la cuarta finalista que ha recaído El representante de la parodia La Balsada María Fernanda Fernández De la misma manera llamamos para seguir la banda a nuestra tercera finalista Al presidente del GAN Paroquial de Muertas Y consejero provincial, nuestro amigo Jorge Pérez Pereira El aplauso para el consejero provincial y presidente del GAN Paroquial de Muertas Él se va a ir encargado Desde la banda a la tercera finalista Y poco a poco, en primer minuto, en primer momento Vamos a conocer ya A quien será la nueva reina de Reinas de las Parroquias 2016 Darío Hace la entrega Y pues bien Vamos a ver a conocer junto a Darío A la tercera finalista Representante De la parroquia Tercera finalista Y que en esta noche Nos regala la sonrisa Esta es en la parroquia ¡Salm Alto! Y que en la parroquia 2016 Así es Darío Ya falta cada vez menos Y cada vez falta más para conocer a quien será la nueva reina de reinas de las parroquias 2016. Oye, Marquita, ¿usted ha bailado aquí la mira? Claro que sí, todos. Ya estamos nosotros el duro duro, así que eso continúa. Y queremos llamar en este momento para que siga la banda a nuestra segunda finalista, a la presidenta del gran parroquial de Río Bonito y consejera provincial, nuestra amiga. La abogada Carolina Parcos Mosquera. La segunda finalista. La abogada Carolina Parcos Mosquera, consejera provincial y presidenta del gran parroquial de Río Bonito. ¿Quién ha caído? El hermoso representante de la parroquial de Río Bonito. La segunda finalista es parroquial de Río Bonito. La abogada Carolina Parcos Mosquera, consejera provincial y presidenta del gran parroquial de Río Bonito. La segunda finalista. En ese momento vamos a poner en modos indígenas, haciendo creerlo de los mejores, y cada uno de ustedes. En ese momento, en ese momento queridos ustedes, para que no querían. ¡Aplausos! 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 ¡Así es! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.